Tengo un espejo para verme hablando solo cuando tú no estás Tengo el reloj amenazado a muerte, ha sido un paso más sin ti Tengo tu voz hablándome al oído, vengo de no poder quedar dormido ¿Por qué no estás aquí? Si no estás, no sé qué hacer con la mañana Si cambio el piso por la cama, porque ya no hay nada Si no estás, ay, ay, qué hago con la mañana Si cambio el piso por la cama, porque ya no hay nada Donde dormíamos juntos Siento un vacío aquí en mi pecho que casi no me deja respirar Siento miedo de solo pensar que ya tus labios no voy a besar Tengo tu voz hablándome al oído, vengo de no poder quedar dormido ¿Por qué no estás aquí? Si no estás, no sé qué hacer con la mañana Si cambio el piso por la cama, porque ya no hay nada Si no estás, ay, ay, qué hago con la mañana Si cambio el piso por la cama, porque ya no hay nada Donde dormíamos juntos Pensando que algún día cambiará Despertar y encontrar la cama Con residuos de color y besos de tus labios La noche que despido sin ti Entiende si te vas, no vuelves a saber de mí, no, no Tú me conoces bien, tómate el tiempo si quieres Dale, no te quedes, pero para mí Ya nada será igual si te me vas No me dejes aquí en esta soledad En esta soledad Ay, que me va a matar Ya nada será igual si te me vas No me dejes aquí en esta soledad En esta soledad Ay, que me va a matar Si no estás, no sé qué hacer por la mañana Si cambio el piso por la cama, porque ya no hay nada Si no estás, ay, ay, qué hago con la mañana Si cambio el piso por la cama, porque ya no hay nada Donde dormíamos juntos No me dejes aquí en esta soledad No me dejes aquí en esta soledad No me dejes aquí en esta soledad Gracias por ver el video.